Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa que siempre, como sabéis, damos antes de los plenos para presentaros las distintas iniciativas que desde el Partido Popular llevamos al pleno municipal. Y en este caso, como en todos los plenos, vamos a presentar cinco propuestas, cinco iniciativas. Presentamos como gobierno alternativo una moción solicitando la creación de una comisión de investigación para esclarecer los motivos del incremento de las ramas y de los árboles que se ha producido en nuestro municipio, así como las actuaciones que está llevando el ayuntamiento después en cuanto a su responsabilidad patrimonial. Esta es la segunda parte de la que no se ha hablado tanto públicamente. Queremos aclarar, yo creo que no hay que ser sensacionalistas con este asunto. A nosotros en el Partido Popular lo que nos preocupa es el hecho cierto de que ha habido más de un centenar de árboles que se han caído en todo nuestro municipio, en distintos barrios, o sea que no es un hecho puntual en un barrio concreto que solamente depende de ese mantenimiento de una empresa, sino que ha sido en distintos puntos y de distintas empresas depende ese mantenimiento del arbolado. Y queremos saber, desde un punto de vista técnico, averiguar el por qué ha sucedido eso. Porque la verdad es que hemos escuchado de todo, desde que las raíces están en la superficie y que por tanto no tienen el suficiente agarre, que las raíces no profundizan, que existe una mala poda, pero la verdad es que por escrito, por lo menos el Partido Popular no ha tenido acceso a nada y creemos que los técnicos de la casa y los técnicos de las contratas deben pronunciarse y averiguar cuál es el problema. Porque nuestro objetivo al final es solucionarlo, o sea no es hacer una política sensacionalista. Yo no creo que el alcalde quiera que se caigan los árboles y que le caigan encima de nuestros vecinos. O sea, esa creo que es la realidad. Y eso es lo que queremos averiguar en esta comisión de investigación por parte del Partido Popular. Y luego hay otra parte, que sí que nos han denunciado algunos vecinos, que parece ser que el ayuntamiento cuando se le pide la responsabilidad patrimonial correspondiente, de entrada archiva y parece ser que remite a los afectados al juzgado, a que hagan la reclamación vía judicial. Y eso yo creo que así es escurrir el bulto y no debemos hacerlo como institución. O sea, si el problema existe, averiguemos cuál es el problema, busquemos la solución, pero luego yo creo que como institución, desde el Partido Popular, creemos que hay que averiguar, o sea, responder por esa falta de previsión o por esa falta de mantenimiento ante los daños que se le produce ajeno. Como si uno se cae en una plaza y hay que averiguarlo. No lo han dicho verbalmente, no hemos visto ningún tipo de documento, pero esa manifestación no la han hecho y queremos que se averigüe y esclarecer el asunto. Por eso el objetivo de constituir esta comisión de investigación y buscar una solución conjuntal al problema. Por otro lado, presentamos una moción solicitando la convocatoria urgente de la mesa de seguridad y fundamentalmente para centrarnos en todo el entorno de la Plaza de Toros. Como sabéis, ya por el mes de marzo denunciamos la falta de seguridad y la cantidad de altercados que estaban sucediendo alrededor de la cubierta. Solamente tenéis que daros una vuelta o el viernes por la noche o el sábado por la noche o a la madrugada, o bien del sábado o bien del domingo, para ver lo que allí sucede. Creemos que es un problema importante de nuestra sociedad, ya lo denunciamos que era un punto negro y que hay que acometerlo entre todos y buscar las medidas de seguridad. Es cierto que ha sido ahora cuando ha habido una respuesta vecinal a través del reconocimiento, de recoger las correspondientes firmas a través de internet y que mañana mismo, como sabéis, hay una concentración en Plaza Mayor con relación a este asunto. Pero con independencia de esa concentración vecinal, con independencia de esa protesta vecinal, yo creo que no debemos escurrir el bulto como institución y buscar mejorar la seguridad en nuestro municipio. Y en ese punto, concretamente, ayer también hubo altercados, como sabéis, en la zona, que se rompieron cristales en determinados comercios del entorno. Creo que no se debe negar la realidad y debemos actuar todos conjuntamente. Desde el Partido Popular, es una exigencia que le venimos haciendo al equipo del gobierno del PSOE-Izquierda Unida de que mejoremos la seguridad y hemos dicho que aquí está nuestra mano, que aquí extendemos nuestra mano para mejorar la seguridad en nuestro municipio. Lo vamos a hacer ya en este pleno, porque vamos a votar a favor de pagar en las horas extras tanto a policías como a bomberos y también vamos a votar a favor de que se traigan, de hecho así se lo exigimos y al final nos han traído la modificación presupuestaria correspondiente para aumentar los vehículos destinados a la seguridad de nuestro municipio. Creo que es algo en lo que ideológicamente debemos aparcar nuestras distintas ideologías y mejorar la seguridad de nuestros vecinos. Y en este caso centrarnos fundamentalmente en la cubierta que es el objetivo de esta moción. Y por otro lado vamos a presentar una iniciativa donde solicitamos dedicar un espacio público a la memoria de Miguel Ángel Blanco. Creo que llevamos ya, como sabéis todos, se cumplen 20 años desde el secuestro y del asesinato por parte de la banda terrorista ETA a Miguel Ángel Blanco y entendemos desde el Partido Popular que Leganés no se puede quedar fuera de dedicarle un homenaje, hoy vamos a tener un minuto de silencio, pero con independencia de eso tener un espacio dedicado a Miguel Ángel Blanco y a todas aquellas víctimas de la banda terrorista ETA. Creo que no debemos olvidar nunca lo que ha pasado en este país con independencia de que finalmente se haya acabado con ello. Y es cierto que yo como vecino de Leganés, 41 años viviendo aquí, al final, lo estábamos comentando el otro día, digo, he hecho falta en Leganés un espacio. Y creo que he pasado ya 20 años desde el fallecimiento, además sin rencor, decir, oye, aquello fue un levantamiento de los ciudadanos españoles contra la banda terrorista ETA, dijimos todos, basta ya, y creo que Leganés no se debe quedar fuera de ese reconocimiento y desde el Partido Popular proponemos que se dedique un espacio público. Se nos da lo mismo que sea una plaza, que sea un centro público, bien sea un colegio o bien sea un polideportivo nuevo que logremos ejecutar. La verdad es que el sitio se nos da lo mismo, pero evidentemente yo creo que debemos reconocer la figura de Miguel Ángel Blanco. Y luego presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Una interpelación a la concejal de Educación y Servicios Sociales, Virginia Jiménez, con relación a la dotación de personal de servicios sociales, desde hace un año el funcionamiento de la delegación de servicios sociales, pues la verdad es que es un auténtico desastre. La citación para primeras consultas, la atención de urgencias, la valoración de la dependencia, están sufriendo unos retrasos que al final quienes lo pagan son nuestros vecinos. Cuando nosotros en la pasada legislatura tuvimos este problema de personal, propusimos una solución de urgencia, porque se podría hacer de contratar personal por la vía urgente y poder prestar ese servicio. El PSOE en su día nos criticó por ser una medida electoralista, pues nosotros ahora no lo vamos a criticar, le decimos que lo haga. Porque también es verdad que, como sabéis, hace tres meses se aprobó ya la creación de plantilla para potenciar el área de asuntos sociales y a día de hoy no sabemos absolutamente nada de esa nueva plantilla por parte del Gobierno socialista. Y lo que es cierto es que la delegación no está funcionando correctamente. Por tanto, queremos interpelar a la concejala del área a ver que nos cuente un poco la situación de sus competencias. También presentamos una interpelación al alcalde sobre la situación actual de las obras de reforma integral de los colegios Gonzalo de Berceo, Miguel de Cervantes y Ortega y Gasset. Como sabéis todos, el PSOE en su programa electoral y cuando se presentaron a las elecciones, ya hace más de dos años, defendía a la ultranza que iban a hacer una rehabilitación de todos los colegios públicos de Leganés. Lo cierto es que ya han pasado esos dos años y a día de hoy nada de nada. Es más, hace tres meses el propio alcalde, en declaraciones públicas, dijo que de manera inminente se iban a arreglar estos tres colegios que he señalado anteriormente y por lo menos nosotros desde el Partido Popular no conocemos ni el proyecto, no conocemos ni el pliego de contratación de las obras correspondientes y por supuesto y menos conocemos las obras. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada o por lo menos no lo ha dado a conocer. Y la lástima de esto al final es que cuando nosotros votamos a favor de destinar 14 millones de euros a través del programa del antiguo Prisma, de Actuar PID, como único grupo de la oposición que creíamos en el arreglo de los colegios, dices, te da pena, ¿no?, que desperdicie esos recursos. Dices, oye, ¿qué vais a hacer? Si se aprobó con la intención de destinarlo a esto, que ya han pasado más de dos años y medio desde que ha comenzado la legislatura y no habéis hecho nada. Esto vuelve otra vez a demostrar que los gobiernos de izquierdas y los populistas no creen en la educación pública, solo hablan de boquilla. Cuando llega la hora de la verdad, la realidad es otra. Los gobiernos de izquierda, PSOE, Izquierda Unida, no lo sacan adelante y los que se postulan como gobiernos populistas, porque al final tienes ahí tanto a Aulé como a Leganemos o como a Ganemos, ahora como se llaman, o incluso Ciudadanos, votan en contra cuando hay que destinar los recursos públicos. Nosotros, desde el Partido Popular, cuando estamos en gobierno, creemos y se realizaron más de 3 millones de inversión durante la pasada legislatura y en esta legislatura, que estamos en oposición, seguimos creyendo en la educación pública y cuando hay que levantar la mano para destinar recursos al arreglo de colegios, levantamos la mano. Por eso digo que al final los hechos demuestran quién es el que de verdad cree en la educación, tanto pública, concertada como privada. Y también nos queremos informar de los distintos posicionamientos que vamos a tener en relación a los puntos de recursos económicos que se quieren destinar por parte del Ayuntamiento. Como he dicho antes, votaremos a favor de pagar lo que se le debe a bomberos y a policía, así lo acordamos tanto con CSIC como con CPPM, porque no entendían por qué no se le pagaba las horas a aquellos que habían trabajado. También, ya nos hemos comprometido con ellos, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ayer otra vez estuvimos hablando con ellos, con el centro de mayores del Carrascal, votaremos a favor de destinar 1.072.000 euros a la ejecución del nuevo centro de mayores del Carrascal, lo defendíamos cuando estábamos en gobierno, iniciamos la desafectación del centro por parte de la comunidad para que pasas a manos municipales para destinar la Casa de Extremadura y al centro de mayores, y si lo hacíamos en gobierno, también lo decimos en oposición. Y por tanto, creemos que ese centro de mayores lo venimos exigiendo desde el principio, presentamos una propuesta en el debate del municipio al respecto, y ahora que hay que levantar la mano para destinar los recursos económicos, lo vamos a hacer. Y también os digo que a partir de ahora, el gobierno del PSOE no tiene excusa para no hacerlo. De igual manera, vamos a votar a favor de destinar 250.000 euros a ampliar la partida destinada a teleasistencia, a ver si de esta manera conseguimos que la delegación se motive y funcione un poco mejor, como he dicho anteriormente no funciona, pues a ver si con esto se logra motivar y funciona. Luego, el tema que está siendo tan controvertido, el tema del pacto por el empleo, pues bueno, os quiero informar que desde el Partido Popular, el otro día en el Consejo Económico y Social, si recordáis es que exigimos la convocatoria de SCS para tener mayor información, el otro día en el Consejo Económico y Social, lo que le pedimos, por un lado, es hablar del pacto por el empleo, no es solamente hablar de esta subvención. Desde el Partido Popular creemos que hay tres cosas fundamentales que debe reunir todo pacto por el empleo, o por lo menos el pacto por el empleo de aquí de Leganés, porque es de lo que nos gusta hablar, otra cosa es hablar a nivel autonómico o a nivel estatal. Pero aquí en Leganés nosotros queremos atacar la falta de desempleo o en general las posibilidades de empleo, se tiene que atacar desde el 3.000. Una, es esta vía del consenso, del acuerdo, del diálogo con las entidades que están vinculadas al empleo, bien sean los sindicatos, bien sean los empresarios, mediante la fórmula de convenio, de ayudas, de colaboraciones. Otra, cambiando la normativa municipal que impide en muchos sitios la implantación de empresas, es que es algo fundamental. Y la tercera vía es la agilización en la tramitación de las licencias. Lo que no puede ser es que vengan empresas que se quieren instalar en Leganés y que la respuesta de la delegación que concede las licencias para la construcción, para el principio de las actividades, les diga que, uy, como mínimo seis meses a un año para concederte la licencia, pues salen corriendo. Esa es la realidad que tenemos en nuestro municipio. Y mientras que no arreglemos esos dos puntos de vista, esto que vamos a conveniar no deja de ser un pequeño parche para tirar para adelante. Yo entiendo que el concejal se quiera hacer la foto, a nosotros no nos importa que se haga la foto, creo que puede ser algo bueno, pero, evidentemente, como no funcionen las otras dos patas que proponemos desde el Partido Popular, esto no va a salir adelante o no va a ser todo lo efectivo. Porque si al final, dentro de las propuestas, por ejemplo, lo que se realizan es la atracción de empresas, ¿qué empresas vas a traer tú a tu municipio si resulta que para conceder una licencia tardas un año y medio? No me quiero acordar del caso del pozo, ¿no? Cuando salió corriendo y nadie se creía que se quería instalar el pozo, ¿no? Pues ahí lo tenéis instalado en Rivas Bacia Madrid, ¿no? Pues Rivas 1, Leganés 0. Esa es la realidad. Y creo que hay que focalizarlo. Como os digo, en relación a la partida económica concreta, el otro día en el Consejo Económico y Social pedimos una serie de informes de las actuaciones que querían hacer tanto sindicatos como ASALMA como Unión Empresarial de Leganés, y de momento solo nos han pasado comisiones obreras y la Unión Empresarial de Leganés. Entonces, si no nos llegan las otras dos informaciones, evidentemente no podemos votar a favor de esto. Nosotros dijimos el otro día que si nos llegaba la información nos comprometíamos a votar a favor, pero a día de hoy, miércoles, que estamos dando la rueda de prensa a 10 y media de la mañana, no tenemos todavía la información. Cuando nos llegue esa información, el compromiso que tuvimos fue votar a favor, pero evidentemente a día de hoy no ha llegado y es de lo que puedo informar hasta el momento. Y luego, por otro lado, votaremos que no a la propuesta de la señora Angelines Micó. Ya le hemos dicho en numerosas ocasiones que nos lleguen las explicaciones oportunas en dónde quiere destinar los recursos económicos que pretende. En sí, es una modificación que pretende de la Junta de Distrito de la Fortuna. Igual que hicimos en mayores y nos posicionamos a favor en su día en los recursos económicos, en este caso le hemos pedido las explicaciones oportunas. No nos convoca, no ha mantenido la reunión con los técnicos, no nos ha dado las explicaciones oportunas, pues por tanto votaremos que no al respecto. Y por último, en la modificación que pretende el pago de lo que debe el Ayuntamiento a la Junta de Propietarios de la Ciudad del Automóvil, pues entendemos desde el Partido Popular que el Ayuntamiento debe cumplir con sus obligaciones en este caso y votaremos a favor de que se paren esos recursos económicos que además ayudarán a mejorar el acceso a esa zona del municipio. Y por mi parte, no tengo nada más. No sé si tenéis algún tipo de cuestión en todos los asuntos que hemos tratado, que han sido muchos. Con respecto al espacio público que lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco, dos cuestiones. Una, si aceptaría el Partido Popular de Buandrado que alguien intentase intercambiar por aquí la ley de memoria histórica una calle de ganés o un espacio de ganés uno por otro, y otro, si aceptaría el Partido Popular ponerle el nombre a un callejón como lo tiene Getafe. Vamos a ver, cuando digo un espacio público, evidentemente tiene que ser un espacio público emblemático. Un callejón no es emblemático. No lo sé, a lo mejor, aunque no conozco Getafe, a lo mejor resulta que el callejón tiene una historia tremenda en Getafe, no lo sé. Pero si, tal como ha sonado, evidentemente es tratar de una manera despectiva este homenaje o sea, el destinar ese espacio sería hacerlo de una manera despectiva, ¿no? Y yo creo que no, que las cosas hay que hacerlas bien. Tiene que ser un centro público, bien educativo, bien deportivo, o bien, pues evidentemente una plaza. Esa es nuestra propuesta. En cuanto al intercambio, cuando debatimos ya la moción de memoria histórica, nosotros ya dijimos que si había alguna calle que cambiar, que tendríamos nuestras dudas desde el Partido Popular, que reuniese los requisitos que exige la ley de memoria histórica, porque hay un requisito que nadie menciona, ni lo veo en los medios de comunicación, ni veo en ningún partido político decirlo. Ahí, en la exposición de motivos, el objetivo de esa ley era cambiar aquello que no generase confrontación ni enfrentamiento entre los vecinos. Es importantísimo eso que dice la exposición de motivos de la... Bueno, no sé si es la exposición de motivos, es el artículo 15. Perdonadme ahora mismo que hablo de memoria, pero la ley te dejaba muy claro que lo que pretendía era buscar esas soluciones donde no generase conflictos. Y dije que si se llegaba a la conclusión de cambiar algún nombre, cuando hice el debate de aquella moción, le extendí la mano en este caso al grupo de Leganemos y le dije, digo, ¿estaréis dispuestos a llamarle a Miguel Ángel Blanco? Tranquil, nosotros estábamos dispuestos. Ya me adelanté en esos momentos. Leganemos dio la callada por respuesta. Esa fue la... Su... Dijo que él nos iba a posicionar en algo que no se sabía todavía, ¿no? Pero nosotros ya nos mojamos y dijimos, si hay que cambiar alguna calle, porque de verdad reúne los requisitos que establece la ley de memoria histórica y la cambiamos. Le vamos a llamar Miguel Ángel Blanco y Leganemos. Le digo que se cayó. El resto de partidos tampoco dijeron nada, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, en este caso, el debate era con Leganemos. Con respecto al plan de empleo, habéis comentado que no votaríais a favor. ¿Eso significaría que votaríais en contra tampoco? Vamos a ver. Es que quiero dar todavía la oportunidad de que lleguen esos informes. De hecho, le dije al concejal del Consejo Económico y Social, le dije que si no llegaban los informes, por nuestra parte vamos a pedir que retirase el punto. Yo creo que es algo que no se debe manchar, ¿eh? O sea, yo creo que es un asunto tan sumamente importante para nuestra ciudad, que puede reunir un gran vínculo y un gran acuerdo entre sindicatos, Asalma, UNELE y Ayuntamiento, integrado por todos los grupos políticos, que desde mi punto de vista sería mejor retirarlo y traerlo cuando esté completo con esos informes. Que el expediente en sí está completo, ¿eh? O sea, que el expediente, la verdad es que no hay ningún tipo de reproche al expediente administrativo, pero lo que sí voy a decir, claro, que nosotros como Partido Popular queremos saber qué medidas o qué acciones se quieren tomar al respecto, porque si no al final es vamos a destinar de recursos, ¿para qué? Pues lo importante es saber el para qué. Te digo que dos entidades sí que nos lo han comunicado. El Partido Unión por Reganet puso en conocimiento a la Fiscalía el pasado viernes el tema del caso Portfolio y directamente le acusa a usted. ¿Qué opinión le merece este asunto? Pues la verdad es que es la enésima denuncia que me ha puesto y la enésima denuncia que le van a archivar. Y viene a demostrar la obsesión enfermiza que tiene este señor con el Partido Popular y conmigo personalmente, ¿no? Entiende su manera de hacer política, que es esa, tiene una obsesión por salir en los medios de comunicación. El objetivo del Partido Popular es trabajar por y para nuestros vecinos. Ya creo que en alguna rueda de prensa cuando me preguntasteis en relación a este asunto dije que era algo que coleaba del año 2002, es decir, el Partido Popular no estaba en el gobierno. Cuando nosotros llegamos al gobierno era un asunto que ya estaba judicializado y estaba en los tribunales el cumplimiento de ese convenio. Y la ratificación del mismo, también he señalado ya en distintos sitios y en distintos sitios, aquí en la rueda de prensa, que no tenían ni los informes técnicos y jurídicos que avalasen el asunto. Por tanto, el que aquí habla, ni nadie del Partido Popular iba a firmar algo sin los correspondientes informes jurídicos y técnicos. Porque si lo llegamos a hacer, eso se llama prevaricación. Así de sencillo. Ha entendido un tribunal que había que cumplir, pues la justicia se ha pronunciado al respecto. Pero ya le digo que aquí lo que pretende es, como siempre, titular y salir en los medios de comunicación y difamar que como sale gratis, pues adelante. Nosotros no creemos en esa manera de hacer política y ya le he dicho, como le he comentado, que será el enésimo archivo de este señor. ¿El gobierno nos ha planteado algún tipo de alternativa al Manolo Cadenas? Una vez que se ha conocido que la empresa única se ha retirado de esa obra. Es que la alternativa es sacarlo a concurso. O sea, tampoco hay otra... El camino, la ley es muy clara. O sea, es decir, oye, se ha retirado, tendrán que resolver el contrato correspondiente, no sé si podrá ser de mutuo acuerdo, tendrá que ser vía judicial. Si se enquista vía judicial, pues ya sabemos que vamos a tener año y medio, dos años hasta resolverlo y luego a sacar otra vez el pliego correspondiente para terminar la ejecución del polideportivo. Tenemos que cuando una empresa... Ahí tenemos el ejemplo, por desgracia, de la biblioteca. Cuando una empresa se declara en concurso de acreedores o no cumple, pues evidentemente te quedan dos caminos. La resolución amistosa, que muchas veces no es posible porque no quiere o el administrador concursal o la propia empresa, o no se puede desde un punto de vista administrativo ocuparte el ayuntamiento y si esa vía no puedes, pues tienes que ir a la vía judicial que todos sabemos que es firme, pero larga. Hoy se celebra una nueva sesión de la Comisión de Investigación de Legatec. ¿Cree usted que esta comisión está, pues se puede decir, llegando a buen puerto, sirve para algo o realmente es una manera de perder el tiempo porque el polígono no alza? Esto me recuerda como cuando de pequeño te compraba los fosquitos y rascabas y te ponías, sigue buscando, ¿no? Pues ahí llevan ya dos años y medio rascando, no sé qué siguen buscando y bueno, lo triste es que al final, como bien has dicho, que el polígono no sale adelante, ¿no? Y eso sí que es reprochable al gobierno de esta ciudad. Ese es el auténtico reproche. Un punto emblemático de nuestra ciudad que desde que el Partido Popular salió del gobierno no ha avanzado absolutamente nada. Ese es el auténtico reproche. Pero no es para llevarlo a los tribunales. Es que es cuestión de incapacidad, de... Ya he dicho antes que si cuando vas a preguntar para iniciar una actividad te dicen que de seis meses a un año y medio, pues imaginaros para desarrollar un polígono. Pues vamos a sentarnos que si no, no vamos a cansar como estemos de pie. Así que esa es la auténtica realidad y el auténtico reproche. Lo demás, pues bueno, pues circo. Hay partidos que viven del circo y ya estamos acostumbrados a nivel nacional, autonómico y local. Con todo el respeto y con todo el cariño, ¿eh? Que estoy convencido de que les ha ido bien haciendo esa política. Tampoco es cuestión de ponerlo en duda. Hasta ahora les ha funcionado. ¿Han recibido alguna notificación, aunque de forma oficial no lo han informado desde la Ejecutiva Regional, sobre cuándo se podrían celebrar aquí las elecciones para elegir al presidente local y al comité ejecutivo local? Cuando tuvimos aquí el foro de formación del partido, no particularizó en Leganés, pero sí que se pronunció en este caso el consejero señalando que todos los municipios iban a tener sus elecciones antes del 30 de septiembre. Entonces eso fue lo que nos dijo aquí públicamente a todos. Esa es la información que tenemos. Particularmente no nos ha llegado, oye, tenéis las elecciones o hemos convocado a Leganés. Es verdad que cada vez quedan menos municipios y si no recuerdo mal, pues el objetivo que dijeron en su día era el 30 de septiembre. ¿Es una explicación pública a esto? No, yo creo que es porque no ha tocado. Tampoco es una cuestión de buscarle tres pies al gato. Yo creo que estamos ahí Getafe y nosotros, que me imagino que iremos a la par. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!